La ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, denominada Ley Casitas, la cual permitirá la regularización de la tierra, un crecimiento ordenado y acceso a la vivienda a personas con bajos ingresos. La ley que promueve el diputado Juan Carlos Pereira Escudero, ha sido criticada porque reduce los parámetros del tamaño de las viviendas, cuyos frentes podrían ser de hasta 6 metros. Carlos Joaquín aseguró que la ley Casitas terminará con las colonias irregulares y que el 25% de la población vive en esas condiciones. Enfatizó que los ciudadanos que ganan menos de 5 salarios mínimos o menos al día, podrán contar con la oportunidad de acceder a una vivienda digna. El gobernador puntualizó que comprende las críticas hacia la ley, pero señaló que era necesario hacer una adecuación a la materia. Un 25% de la gente vive en condiciones totalmente irregulares, sin servicios, sin drenaje, sin energía eléctrica, sin calles pavimentadas, en juicios que jurídicamente no les representa nada. Tenemos un gran proyecto y trabajo que es regularizar estos predios, llegar a personas que ganan poco y no tienen opción a una vivienda, resaltó. El mandatario añadió que la iniciativa busca ofrecer la posibilidad de que un mayor número de gente cuente con la oportunidad de adquirir una vivienda legal y digna. Carlos Joaquín admitió que la ley Casitas puede tener mejoras y reiteró que la iniciativa está enfocada a las personas que menos tienen. Con información de noticias canal de SPV Noticaribe anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.